No se ha volvido meter en el corral, los corrales no han conseguido meter a este último tono en el corral. Habrá que recurrir a los recortadores, ¡Recorte! ¡Es y olé, es y olé de la plaza! Después de ser fantástico, quiebra las rodillas. ¡Oye, los recortadores! ¡Que ante el pavimento y ese tono! ¡Que va a ser complicado! ¡Va a ser difícil de chiquenar! ¡Oye, os lo quiebra! ¡Oye, olé! Ahí está el recortador, fitando al tono. El tono que se arranca, ¡y ahí se lo lleva! ¡Aplausos! Y atentos, atentos porque este olé tiene que atrolar el aplauso. ¡El cerdo de Ángel! ¡Cerdo de Ángel Doble! Todos los recortadores de Antemariella, ahí están.